Llegamos al último tramo de este derrotero Buenos Aires-Rosario y este es el más difícil. Ahora van a ver por qué. En realidad, de todo lo que hicimos hasta ahora no presentaba mayores dificultades por ninguna razón, digamos por profundidad no teníamos problema, corrientes, si bien las corrientes en el Paraná son fuertes, tampoco había tanto problema. Vamos a zarpar de Villa Constitución. Bien, acá estamos viendo el Club Náutico de Villa Constitución, prácticamente desierto. Cuando fui estaba lleno de veleros. Evidentemente ahora hay bastantes más veleros arriba en el baradero, tal vez por la falta de agua los hayan ido sacando. Acá se ve esta imagen y está seco, no hay agua. Muy probablemente hoy no sea posible entrar ahí. Bueno, cuando se pueda, el que quiera ir podrá hacerlo, salimos del Náutico de Villa Constitución por este canal que es un pequeño brazo del río Paraná. Fíjense que este bracito es como que se cierra ahí, es una especie de pantano. Hay muy poca agua, ¿no? Forma como una especie de laguna ahí. Bueno, entonces zarpamos del Náutico de Villa Constitución. Vamos a tomar pegaditos, ahora sí, antes me había equivocado diciendo estribor. Cuando entramos por nuestro vavor, pegados a nuestro vavor está el hilo de agua. Ahora sí, pegados a nuestro estribor, digamos bien más cerca de la orilla. Hay un caminito de cañas marcado con cañas, muy rudimentario, hasta encontrar esta curva del Paraná, donde ya vamos a retomar el canal principal del Paraná. Acá vemos la curva. Tenemos que tomar esta que sale hacia el noreste, digamos, nornoreste. Por supuesto, ahí tenemos todas las boyas. Ahora, en el próximo vídeo voy a mostrarles también esta zona con las cartitas, estas mini cartas que fui llevando con las boyas y todo. Bueno, y acá el problema, ¿cuál es? Que vamos a tomar esta curva que es muy grande. Fíjense que es una curva bastante cerrada. No hay manera de cortar camino por ahí, porque ya vieron que ahí la entrada del club termina. Es un callejón sin salida, digamos, del río. Y tenemos que tomar esta curva que tiene una corriente fuertísima, una corriente muy fuerte, que con motores chicos se hace muy difícil remontar el río. Esto es el tramo más largo que me costó más tiempo porque justamente con la corriente en contra era muy difícil avanzar. Fueron horas, horas para pasar esta curva que, como pueden ver, no son muchos kilómetros. Después voy a dar exactamente los datos de cuántos kilómetros son para que sepan. Pero es durísima la corriente que hay ahí. Igual que antes, vamos a ir enfilando de boya en boya del canal principal, por afuera del canal, pero enfilando las boyas. Podemos ir por el lado de Estribor o por el lado de Vavor. Aquí tenemos, si se fijan, la desembocadura de un río que viene como más del norte, noroeste, que es el río Pavón. No se peguen mucho ahí al veril de Estribor porque me han dicho que hay una especie de barra muy dura, de arena y barro muy duro, que cuando hay poca agua, que seguramente es lo que está pasando ahora, es peligroso vararse ahí. Bueno, vamos a seguir remontando esta curva con toda la dificultad que presenta. Después vemos acá unas islas. El canal principal es el que va por arriba, el más ancho, pero me dijeron que se puede pasar por el canal de abajo, que es el más angosto. De todas maneras, para garantizar la profundidad, yo preferiría ir por el de arriba, que es por donde está el canal principal, bollado, comercial. Ahí ya vamos a ir. Una vez que salgamos de esta curva maléfica, vamos a ver la zona de arroyo seco, ahí hay actividad náutica también, hay puerto, hay barcos grandes amarrados, fondeados en zona de espera. Y ahí seguimos remontando sin tanta dificultad. Ya la corriente más fuerte estaba en esa curva. De todas maneras, la corriente sigue existiendo. Y vamos a seguir remontando prolijamente el río Paraná, enfilando de boya en boya. Vamos a pasar por Alvear, Pueblo Esté, Villa Gobernador Galvez. Ya empezamos ahí a entrar en Rosario. Van a ver un cartel enorme ahí del frigorífico Paladini, que indica el kilómetro del río Paraná. Y después ya van a tener la vista de costa de Rosario, por supuesto, muy claro, sin ningún problema. Y dependerá a dónde vayan. Pero bueno, los clubes náuticos están por la zona norte. Vamos a seguir por todo este canal principal. Ya pasando la zona de lo que fue la estación Rosario Central, que ahora está toda edificada con grandes edificios. Vamos a empezar a ver, sobre todo, la torre de la usina de Sorrento, que acá me parece que la tenemos. De noche se ve muy iluminada. Y acá empiezan los clubes náuticos. Acá tienen el náutico esportivo Avellaneda. Lamentablemente, hay que decir, no tiene balizas de noche, así que de noche no es recomendable entrar. Acá ven el náutico esportivo Avellaneda. Y después acá vienen una serie de clubes. Tienen el club de Rosario Central, que tiene salida al río, por supuesto. Tiene un pequeño lugar para amarrar lanchas y demás. Su playa. Seguimos remontando. Acá tenemos el club de regatas, el famoso club de regatas, que es un club de remo más que nada, donde hay también lanchas. Y ahora hay una sección acá que tiene veleros también. Ahí es donde recalé. Seguimos remontando. Acá tenemos el arroyo Ludoeña, pegado al club de regatas. Es un arroyo donde habitualmente, por ahí pasa el puente de una avenida costanera. Era como una marra muy salvaje. La gente pagaba poquito, cuidaban los barcos, pero pasaban cosas. Después tenemos esta caleta, náutica Rosario, acá clubes que han surgido en los últimos años. Y después por acá tenemos ya el club de velas de Rosario, que es un club muy tradicional, el Liot Club de Rosario, en fin. Los clubes más tradicionales de toda la vía, ¿no? Y un poquito más arriba el bancario. Y después van a tener el rowing club, que debe estar por acá, ¿sí? Acá hay otro lugar de amarras. Bueno, y después guarderías y la cosa más tradicional de esta zona de playa de Rosario, de la playa Rambla, Cataluña, la Florida y todo esto, donde se alquilan kayaks, tablas de Windsor, etc. Bueno, aquí terminaría el viaje. Uno elegirá dónde amarrar. Si uno mira un poquito más para arriba, tienen ahí el puente de Rosario Victoria, que por supuesto muchos años atrás no estaba. Pero bueno, del lado del sur del puente tenemos todos los clubes y lugares de amarra. Y ahora voy a mostrar en el próximo video las cartas para que vean la zona bollada, digamos, el canal principal comercial, etc. Y esa famosa curva de Villa Constitución con sus kilómetros para que vean que no es mucha la distancia, pero se hace muy, muy pesado ir remontando esa corriente.